¿Cómo se llama, cómo le llaman los biólogos, los bioquímicos, a este uso de la cinemática en biología o en bioquímica? ¿Cinemática, enzimática? No. Y en química, de hecho también, los químicos no le llaman al uso de este concepto en la comprensión de cómo suceden los cambios químicos, no le llaman cinemática química, sino que le llaman cinética química. Y si van ustedes a los textos de química, a los textos de físico-química, y quieren ver esto, lo tienen que buscar en el capítulo de cinemática química. Si quieren ver el uso de la cinemática en el estudio de los fenómenos biológicos a nivel molecular, de las enzimas en particular, van a buscar en el capítulo de cinemática. E incluso los ecólogos, sus colegas biólogos que hacen ecología, lo que hacen es usar este mismo concepto, pero lo que ven, por ejemplo, es el número N de organismos en una población en función de la dimensión T, tiempo, viene siendo la misma razón de cambio o rapidez. Y a esto se le llamaría, a esta disciplina, se ve ahí, que es la flecha y el rapí. Y por esa fecha no podría haber yo cazado mamuts. Hasta el besapado. Y mamut rechazó. O como les pasó a las hormigas, pasó el elefante encima del hormiguero. Se paraba encima del hormiguero y las hormigas, ¡ay! Y se veía, se ponía a subir. Entonces sale el elefante y tiene las hormigas, y las hormigas están todas volando. Y por ahí se quedan las hormigas, y mira el cuello del elefante, y tú las debajo. ¡Ahora, ahora, ahora! Hay que tener las herramientas apropiadas. En este caso es la herramienta apropiada para seguir con esto, es el razonamiento lógico. Y el pensamiento científico. Bueno, entonces, ¿cómo se le llamaría esto en biología? Al estudio de las poblaciones en función de la dimensión tiempo. Los ecólogos le llaman cinética de poblaciones. Incluso, esto serían ciencias naturales, serían los químicos, los bioquímicos, los biólogos, pero también los sociólogos. Aunque hay algunos que dicen que las ciencias sociales son sociales, no son ciencias. Yo diría que son protociencias, están en sus estados embrionarios iniciales. Luego entenderemos por qué. También estudian, pero N es el número de poblaciones humanas. Número de organismos, sí somos organismos, de personas en una población humana. Y cuando estudiamos en función del tiempo, lo que estamos haciendo es, le llaman, suena muy parecido a esta de acá, cinética poblacional. Y por ejemplo, en México, lo estudia el INEGI en parte, lo hace esto, pero más que el INEGI es el otro, el que hace los estudios de poblaciones humanas. Es el fenómeno organístico. Es, ah, es conajo, algo así. Es el que hace las recomendaciones para el gobierno, para, por ejemplo, los programas de planificación familiar, etcétera, etcétera. Porque, como nos ayuda la cinemática, cuando estudiamos estos fenómenos a lo largo de mucho tiempo. Vamos a regresar otra vez a esta. Bueno, ya hablamos de Ptolomeo. Ptolomeo fue el modelo previo. este sería de Revolucionibus de Copérnico este luego lo vemos voy a hacer un pequeño paréntesis porque eso se me pasó ¿cómo sabemos que efectivamente la tierra está girando? y no es decir que estamos subidos en el carrusel ¿cómo sabemos que efectivamente estamos subidos en el carrusel? sabemos que estamos subidos en el carrusel pero recientemente ¿habían visto esa imagen? la tierra rotando desde el espacio y las había enseñado en la página principal del curso tenemos ahí una video armado a través de imágenes de un satélite que está en órbita alrededor de la tierra esta imagen la tomó la sonda hay dos son icónicas de la NASA esta creo que la tomó en Messenger que iba rumbo a a Mercurio y hay una previa esta es de 2005 aquí se ve el año 2005 la tomó en Messenger está ahorita estudiando Mercurio pero en 1999 me parece a finales del siglo pasado los topios lanzaban otra sonda hacia Júpiter hacia Júpiter el planeta que estudió con su telescopio ¿recuerdan quién? Galileo Galileo estudió Júpiter con su telescopio y al estudiar Júpiter con su telescopio ¿qué observó? ¿qué descubrió? vio ese puntito de luz que era lo podemos ver en las noches todavía bueno, las noches porque estaba muy nublado aunque en algún clavo de repente que si habían las nubes había ese puntito brillante que era de Júpiter pero ella lo vio como un disco con su telescopio y era un resultado relativamente pequeño vio un disco y en este realmente ya los mostré antes están las reproducidos los dibujos que hizo Galileo del disco de Júpiter pero también vio a los lados de Júpiter no alrededor sino a ambos lados de Júpiter otras estrellitas que no había visto a simple vista las vio varias noches y vio que esas estrellitas estaban en unas posiciones y que la posición de esas estrellitas cambiaba día a día bueno, con el tiempo fue cuando descubrió que alrededor de Júpiter deberían estar moviéndose lunas como la luna de la Tierra él vio cuatro de esas lucecitas son los por mucho tiempo son los cuatro de la realidad cuatro satélites galileanos de Júpiter galileas porque los descubrió Galileo bueno, en los años del siglo pasado la NASA lanzó una sonda para estudiar Júpiter y sus satélites y la sonda se llamó Galileo fue la primera que tomó imágenes de la Tierra en su misión hacia Júpiter y se ve por fin la Tierra ya armadas estas imágenes juntas también pueden encontrar ese video donde se aprecia a la Tierra como le hubiera gustado verla a Copérnico bueno entonces este me lo había saltado yo hace rato ahí adiós le dijo la la sonda que bueno vamos por acá que ahora esto lo pegué bien esto es una reproducción de un texto de Galileo Galileo lo que hizo ya vimos lo que hizo fue estudiar la caída de los objetos y así lo escribió pero así como Galileo describió el cambio de la posición de los objetos cuando caen a Tierra cuando gravitan también podemos ver el cambio de función del tiempo de otras cosas esto es por ejemplo el cambio de la concentración de fluorocarbonos en la masa hasta la década de los 90 más o menos el siglo pasado después de que Molina Rondland publicaba en el 74 lo que habían descubierto que los clorofluorocarbonos que se usaban en los refrigeradores reaccionan con el ozono con el ozono a un laboratorio y lo rompen luego ese era parte de un estudio que estaban haciendo Molina de Rondland de hecho Molina era alumno de Rondland en California estaba haciendo sus estudios doctorales cuando como alumno del profesor Rondland en un proyecto patrocinado por la NASA relacionado con la química de atmósferas de atmósferas planetarias como la atmósfera de Venus y la atmósfera de Marte o sea no estaban estudiando si había destrucción en la atmósfera de la Tierra no para nada estaban estudiando la química de la atmósfera de Venus y la química de la atmósfera de Marte ni siquiera la atmósfera de la Tierra y haciendo reacciones químicas correspondientes descubrieron que los compuestos como los clorofluorocarbonos reaccionan con el ozono ya se sabía ya se había detectado y sabía hasta medido por satélites que alrededor de la Tierra hay ozono bueno al mismo tiempo en la NASA en las misiones que hacía se dieron cuenta que estaba disminuyendo en función del tiempo la cantidad de ozono en los polos en particular fue cuando publicaba un mes en el 74 que se juntó con los otros recitados de la NASA y ahora ya sabemos que tenemos que disminuir el consumo de clorofluorocarbonos para reducir la destrucción o la desaparición de esa capa de ozono que nos protege de parte de la reacción solar que sí nos haya dando el sol nos da vida pero también nos puede achichar mejor que siga ayudando para la vida pero eso depende de nosotros de eso depende de nosotros si el sol nos va a achicharrar o no entonces ¿cómo lo podemos saber? ¿cómo estamos haciendo las cosas? usando la cinemática en cinemática química o cinética química atmosférica o cinética química de cómo iba aumentando los clorofluorocarbonos hasta 1989 90 91 en el que se llegan acuerdos después de muchos años negociación entre países para suspender la producción de clorofluorocarbonos a nivel mundial eso ha logrado que ya no unen que tanto la cantidad de clorofluorocarbonos que reaccionen con el ozono estratosférico hay un problema todavía se siguió produciendo hasta tiempo después clorofluorocarbonos en algunos países y los clorofluorocarbonos tardan tiempo en subir a la estratosférico entonces todavía está habiendo reacciones de ese tipo y por eso es que la NASA viviendo haciendo cinemática atmosférica está ha reportado ha informado que desafortunadamente el tamaño de los hoyos en las regiones donde hay ha disminuido la concentración el ozono estratosférico sigue aumentando entonces ese problema sigue existiendo y por qué lo sabemos gracias a ti que hacemos usando la NASA igual que este tipo de estudios está el descubrimiento en la partida de 1957 aquí están las mediciones del aumento de bioseo de carbono que se correlaciona también con aumentos de otros compuestos como el metano y se correlaciona también con el aumento en la temperatura promedio global todo eso sería cinemática en química atmosférica terrestre etc pero también se puede hacer cinemática económica la anterior es una gráfica no son dos gráficas en las que se ve por ejemplo el índice de precios en función del tiempo de productos tecnológicos este es el precio de las computadoras como cuánto costaba el 260 y como el precio de las computadoras se ha ido bajando realmente ya no son bancadas imagínense costaba más lo que en 1960 yo no tendría eso y esta es también otro estudio cinemático de la el aumento de la capacidad de almacenamiento de las computadoras es como la ley de Moore es la variable esta que no es altura no es de longitud es capacidad de almacenamiento de computadoras en función del tiempo que es lo que vemos que va aumentando la capacidad de las computadoras y fíjense disminuye el precio aumenta la capacidad quiere decir que el costo por manejo de unidad informativa en las computadoras todavía es mucho menor gracias a que usamos la herramienta de la cinemática para poder los estudios económicos sería cinética económica aunque a veces la economía es medio cinética pero con S y separado sin ética entonces la cinemática tiene amplias gamas de utilización para conocer el mundo no solamente si los objetos caen y como caen y si se mueven o no se mueven y como se mueven como cambian de posición no solo en biología para ver como cambian las enzimas o los sustratos de las enzimas o como cambian las poblaciones de maníferos en las zonas naturales protegidas o como cambian las poblaciones humanas en las ciudades o en los poblados en México no la cinemática el concepto genérico de cinemática es utilizable básicamente para el conocimiento de la vida y por eso ya pensando y centrado en biología es tan relevante aprender a entenderla para aprender a usar y mañana en el laboratorio vamos a usar recuerden que había dos tareas traigan los resultados de mañana para que podamos si no pueden venir mañana la página vamos a ver rápidamente es el área dos es planta baja del edificio ese es el segundo laboratorio a la izquierda precisamente en la mañana fui a verlo a ver entonces entramos aquí entramos aquí perdón tenemos que bajar acá está física de arriba ahí está y les digo la anterior la pueden encontrar tecneando Raúl con el que es navegador con el motor de búsqueda esa que nos dio usted la cuenta de Twitter para fines del curso y el hecho que estábamos avisos mañana porque se me fue la vena bueno entonces y el bueno este video ya lo habíamos visto mejor vamos por acá esta parte de no aquí ahora tengo los iconos por si no se ve pero este es el video que vimos ayer de Disney es el video de PowerStamp aquí está el sitio donde pueden ver este es el de y Gracias. Gracias. Y acá es otro video, ¿qué se ve ahí? Una niña en desbaladilla. Gracias. Mañana vamos a analizar esto. ¿Ok? Entonces, nos vemos mañana en el abuelo.